Y aquí tenemos a Poppy en Poppy Playtime capítulo 4 Estoy orgullosa de que saliera de ese sitio viva Oh Dios Kissy fue capturada Estas criaturas están arrastrándose Y siguiéndonos Y por qué no nos subimos con ella en el teleférico Bienvenidos a un nuevo vídeo de Emotia Games Chicos y chicas, nos llama Oli Contestamos Ha puesto hasta la pantalla de carga de Loadin Venga, contesta el teléfono Nos estamos acercando al laboratorio El lugar donde todos nacieron Y la última parada antes del prototipo Finalmente Lo mataremos No vale Espera No, no, no No otra vez, no Loadin Me encanta la pantalla de Loadin Para el que todavía no lo sepa Y lo dudo a estas alturas de la película Motiagames es uno de los mejores animadores de Poppy Playtime Y en el día de hoy, domingo 25 de febrero Nos ha subido la primera reunión El primer vistazo con Poppy en Poppy Playtime capítulo 4 Ahí en el cartel ha puesto Their birthplace Su lugar de nacimiento El lugar, el laboratorio ¿De acuerdo? Hay un teleférico que en teoría nos va a llevar al laboratorio Donde se originaron Donde se crearon todos los personajes Es la teoría más repetida Y más factible Para el capítulo 4 de Poppy Playtime Lo cual Creo que es bastante realista Y tiene bastante sentido Ahí está Poppy La calidad gráfica Yo creo que es incuestionable Fijaos en las manos del Grab Pack Fijaos en Poppy Su calidad gráfica Y la grieta que tiene en la cara Creo que también se le nota Debería poner subtítulos, la verdad Montañas de huesos No fue tan dulce para mí Y estas pequeñas criaturas Se arrastran bajo su piel Ah, como a Don Day Pobrecita Lo que no entiendo es por qué No vamos con ella Vale, sí Porque así es como se hace en el juego Pero sí que me extraña Que no vayamos dentro del teleférico con Poppy Porque perfectamente podríamos caber Dos personas Estos teleféricos de hecho son para cuatro personas No son individuales Este es que nos hemos metido en un teleférico Con varios escombros Y aquí lo que no entiendo Por qué tardamos tanto en contestar a Oli De hecho, la pantalla de lo Adin Debería salir antes de la llamada Pero bueno Que ha sido muy fiel a la realidad Con el tema de las pantallas de carga Todo bien Nos estamos acercando al laboratorio Donde todos nacieron La última parada antes del prototipo Y finalmente Podemos matarlo Y estamos como veis en las cuevas Porque todo aquí en el cabo está bajo tierra No, no, no No de nuevo Pero la verdad es que Que se rompe el teleférico Y pues bueno Ya veremos cuál es el siguiente paso De Emotea Games Lo que no entiendo muy bien De los animadores Porque yo entiendo El trabajo que cuesta hacer esto Debe costar un montón de trabajo ¿Vale? Porque si fuera rápido Sacaría en vídeo cada día Y eso solo lo logro hacer Boogie Hoogie Durante una larga temporada En Garteloman Man Pero en Poder Playtime Yo no sé si hay alguien Que sea capaz de sacar gameplays cada día Al menos con una calidad Aceptable ¿Vale? Pero lo que no entiendo Que quería decir Es que no intenten seguir un hilo No intenten seguir una historia Hoy estamos viendo un vídeo En el que nos subimos a un teleférico Y Poppy nos está dirigiendo Hacia el laboratorio Tenemos un accidente Y el teleférico se rompe Pero lo mismo Dentro de una semana Emotea Games subió un vídeo En el que te muestra al prototipo Y no tiene nada que ver Y yo soy muy partidario Del tema de hacer una historia Alternativa Con tu propia teoría Pero bueno Que el vídeo ha sido brutal El vídeo ha sido muy chulo Como siempre O sea Creo que no hay ningún secreto En que Emotea Games Lo hace muy bien Si te ha gustado este vídeo Deja un fuerte like Suscríbete si no lo estás Y en la descripción Por supuesto Tienes el vídeo de Emotea Games Hasta la próxima Chao